Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Lewis Sports, vamos a seguir con la agencia libre de la NBA así que ya sabes suscríbete, deja tu like, activa esa campanita, de esa manera me ayudas demasiado, comenzamos la primera noticia es que el equipo de Phoenix Sands han renovado a Frank Kaminsky un contrato de una temporada no es nada espectacular pero está bien, Luke Williams se termina quedando en el equipo de Atlanta Huggs él quería un contrato de 2 o 3 años, al final firma un contrato de 1 año por 5 millones de dólares con el equipo de Atlanta va a intentar competir y obviamente ser el suplente de Troy Young, suplente de lujo porque es un anotador de nacimiento y va a intentar ganar el anillo con Atlanta, yo creo que no lo va a ganar pero bueno el equipo de Milwaukee Bucks han firmado a George Hill un contrato de 2 años y 8 millones de dólares George Hill que fue dejado en libertad por el equipo de los Sixers y al final Milwaukee sigue reforzando su banca un jugador bueno como George Hill creo que le viene muy bien al equipo de Milwaukee en el equipo de Raptors han firmado a Cambridge un contrato de 3 años y 20 millones de dólares el equipo de los Raptors con su proyecto Sinca y Laurie en el equipo de Phoenix Sands han firmado a Alfred Payton quien va a ser en reemplazo de Chris Paul y seguramente de Cameron Payne yo la verdad se me hizo rarísima esta firma pero bueno vamos a ver que hace Phoenix la otra noticia es que Kelly Oubre Jr. por fin ha firmado y es con Charlotte Hornets este jugador pedía 20 millones de dólares por año al final ningún equipo le iba a pagar eso era una locura pagarle a Oubre Jr. 20 millones de dólares por año básicamente yo no le hubiera pagado eso pero termina firmando con Charlotte que también está haciendo un equipo interesante 2 años y 26 millones de dólares Oubre Jr. será un jugador muy bueno para la defensa un poco tóxico pero creo que puede funcionar los Warriors han firmado a Andre y Gudala por una temporada y Gudala regresa a Golden State para intentar ser campeón con Stephen Curry el día de ayer y Gudala dijo que estaba entre Golden State, Lakers y Brooklyn Nets al final se va con los Warriors los Warriors obviamente eran los favoritos y la última noticia es que Willie Hernán Gómez ha firmado con el equipo de los Pelicans un contrato de 3 temporadas está bien para el equipo de los Pelicans que está intentando hacer un equipo pues que pueda competir para que Sion Williamson se quede y también Brandon Mingram así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!